No se me pasen de tueste, porque aquí los ya buscamos Así les decía el chapo, a unos que andaban muy bravos A mí no me asusta nadie, yo soy el papá del diablo Retenes y más retenes, me los paso y sin bajarme Para eso mandé unas claves, por donde quiera que yo ande Ya me han subido los perros, no más para saludarme Si no preguntele al diablo, le da miedo andar conmigo Será porque a los soplones, le gusta quemar los vivos Los que traigan pantalones, ajustense